Recibimos a Pedro Alfonso, bienvenido. ¡Bravo! No sos uno más, eh. Sí, ya, ya. No hay sorpresa ya. Dejá de sonreír. No, pero sonríe porque es bienvenido. No, estás como muy bien, como... No, no, bien, contento. Contento de que estés acá hablando de la obra y todo, ¿no? Pero tampoco salieron campeones. No, no, por eso no. Estamos hablando de fútbol, ¿no? River Nacional, obviamente. Ahí está. No se para de reír, como que se ríe de mí. No, 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 no. Bueno, ¿cómo estás, Pedro? Bien, 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 recién llegado. Así que, bueno, muy contento de estar nuevamente por acá. Soy feliz por acá. Así que, bueno, estos dos días de prensa. Después viene todo el equipo y ya hacemos las funciones el fin de semana ahí en el metro. Agregamos una el sábado. Así que ya tenemos dos funciones el sábado, viernes y el domingo, que es el Día de la Madre, ¿no? Claro, el domingo. Bueno, todos, la gran mayoría... Creo que quedan algunos que vengan, pero, bueno, ya vinieron buena parte del elenco. Todos hablan muy bien de vos. ¿En serio? Sí. Como director, como productor, como guionista. Que también sos abierto a la hora de decir, bueno, sí, se me ocurre esto, acá podemos hacer aquello, aquello otro. Me gusta pensarlo como un trabajo comunitario, digamos. Obviamente después alguien tiene que decidir, pero en el caso, no sé, como de Pachu, por ejemplo. Ahí él viene y genera mucho él, entonces va construyendo su personaje. A Pachu también es alguien que le gusta sorprendernos a nosotros. De repente sale vestido de algo que no sabemos y, bueno, es difícil. Genera cosas. Claro. Igual decía Pablo que en el proceso creativo había algunas semanas donde estabas como una especie de limbo, que no se te podía ni hablar, que pegas papeles por las paredes. Sí, sí. ¿Real? Que Oli mete bocado. Sí. Sí, bueno, obviamente, sí. Soy un tipo muy tranquilo, soy un tipo por ahí callado en el día a día de la casa, pero hay días que estoy ido totalmente. Para adentro, ¿no? Sí, estoy pensando, pensando, pensando. ¿Te ocurre algo a 3 de la mañana y arrancas ahí? Y sí, me gusta mucho siempre tener algo cerca, más allá del celular, que sería lo más fácil, pero el papelito me gusta y después de verdad que voy pegando todos los papelitos, que son todas como anotaciones, disparadores, después por ahí no lo usamos, por ahí sí. Pero es algo que disfruto, pero siempre trato de, como veníamos un equipo parecido hace 3 años, entonces seguir sorprendiendo. Estoy hablando de cuando íbamos para Carlos Paz. Y bueno, es bastante duro. ¿Encontraste tu lugar esto de ser líder, de crear un espectáculo, de producir? Se fue dando así como muy naturalmente, entonces como que no es algo que me modifique algo. Pero estás feliz, estás cómodo. Sí, sí, sí. Es una responsabilidad también con Paula, como decirle algo a Paula. Claro. Sí, sí, sí. Decirle algo en el ensayo que sabés que después no termina ahí. Sí, los diciembre son muy difíciles porque estamos con el nervio del ensayo, de la obra, de las marcaciones y todo lo que tiene que ver con una mudanza de 3 meses para Carlos Paz. Y con niños en el medio. Mil actos de los chicos, del colegio, actos de todo. Entonces los diciembre son movidos. Son complicados. Claro. Ya son movidos de por sí. Sí, sí. Y después se estabiliza y vamos tranquilitos. ¿Y cómo manejas la personalidad de Paula cuando le tenés que marcar algo que no está bien como director? Y en este caso, sacándote de la pareja de... Es muy difícil, es muy difícil, pero sí, ahora este año Carlos Olivieri, que siempre era nuestro director, bueno, decidió no estar y siempre por ahí yo le decía a Carlos, decíle esto. Y va a Carlos y se lo decía. Ahora se lo tengo que decir yo, pero sobre todo, no, no, si yo le estoy haciendo una marcación un día a día, no pasa nada. Ahora pasa cuando está, viste, debutamos mañana, entonces están los nervios, el estrés y todo eso, y bueno, se genera en alguna peleita, pero la llevamos muy bien y ella también disfruta de trabajar y hemos encontrado eso de elegir trabajar juntos, ¿no? La pasamos muy bien y nos divertimos. Por eso, bueno, es como todo, como todo que empezás algo nuevo, el nervio, el estrés, y está. Sabés que la semana pasada estuvo Paula, ¿no? Y justo llegó en un día, en un día que teníamos una consigna, nosotros cada todos hacemos una consigna y la charlamos entre todos. Y justo llegó el día. Tenemos por decir algo, porque es Diego que propone cosas raras. El día que llegó a la nota, estábamos hablando de la pareja abierta, y ya habíamos terminado, ya habíamos redondeado, pero, dice tener una opinión, el incisivo... Pero estaban hablando de eso, estaba bien. Claro, claro. Y bueno, Diego le hiciste la pregunta a Paula, ¿no? Que, sí, para, ¿qué pensás vos? Para, 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 para. Así le hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión de la pareja abierta? A Paula. A Paula. Y ahora la pregunta es a vos. ¿Vos qué pensás? No, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que dijo Paula? Ah, uh, qué tremendo. ¿Cómo fue la pregunta? Paula, ¿qué pensás de la pareja abierta? Y ahí... ¿Y ella no te dijo de la mía o de...? No, no, bueno, empezó media tímida y después se abrió. Después se abrió. Empezó media tímida y después se empezó a soltar. Después se liberó, después se liberó. No, pero lo que yo quiero saber es que no es que habló de general. No, habló de ella. De ella. ¿Qué pensás que dijo? Yo creo que puedo haber dicho que no, que por ahora no, pero el día de mañana veremos, algo así. A ver. A ver. Chequeamos. A ver qué dijo. A ver qué dijo. Ahora no. Más adelante no sabemos. Hoy por hoy. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, pero pará, Paula, yo no te lo estaba apuntando a vos. Me emociona. Ah, ok, yo me metí sola. No, por ella. Está bien. Quería tirar un mensaje. Podemos editar esta parte. Quería tirar un mensaje, tiró el mensaje subliminal. Por ahora no. No, yo te podría decirle mañana. Para mí no está mal. No está mal. Creo que nos impusieron esto de... O sea, cada uno lo que siente lo tiene que vivir libremente. Si uno tiene la necesidad, el deseo... O sea, una cosa es estar casada y vos decís, no, casada y no miro, no tengo ojos para otro hombre. Ah, eso no existe. Somos todos seres libres y somos todos... Me parece que está bueno poder inculcarle a nuestros hijos esa libertad y que cada uno sea lo que quiere. Después, dicho al hecho, también por cómo fuimos educados y entendemos el amor, es difícil como... Es difícil y yo... Al menos en otras generaciones. No tengo la necesidad de decir, ay, necesito abrir la pared. ¡Qué tremendo! ¿Fue esa? De una, ¿eh? De una. Alcoyana, alcoyana, diría. A ver, hubo... Sí, claro, hay un premio. Tremendo, tremendo. Bueno, también hubo otra pregunta. ¿Cuál fue la siguiente? Bueno, sobre el tema de cómo sos como director... Como director. Y también en la intimidad, en la casa. Pero pará, si... Claro, el tema del orden, cómo... Empezamos con el director. ¿Cómo dijo que eras como director? Como director, eh... A ver... ¿Es una palabra o...? No, no, no. No sabemos. Un concepto. Te describió, te describió. Un comentario. No, yo soy muy tranquilo, creo. A ver, estoy pensando qué dijo ella. Tranquilo, que a veces me puedo enojar. No estoy perdido, no sé qué puedo decir. Te perdí. Vamos a verlo. Pará, pará. Y en la casa, en la intimidad con el tema del orden, ¿qué crees que...? Bueno, ahí seguro... ¿Cómo sos con la ropa? Y ya la vi que está medio canchera. ¿Cómo sos? Porque después ya, ya, de la nota de la pregunta anterior, ya después no hubiese dicho algunas cosas y estaba... O sea que las dijo entonces. No, eh... Por ejemplo, con la ropa... Yo creo que aprendí, aprendí a convivir con el orden. Yo era más desordenado de lo que soy ahora. Seguramente dijo algo de la toalla. Seguramente. De la toalla... Bueno, queda en el piso. Claro. Pero no sé qué más... ¿Lograste superarlo? Y el otro día me quedó ahí. Ah, el otro día. Ah, justo se cayó. A ver qué dijo, Paola. Paula, volviendo a Pedro, director. ¿Es difícil tener a tu pareja como director? Sí. Sí. Y a veces es difícil también diferenciar. Bueno, ya está. Esto es laburo. Estamos en casa con los nenes. ¿No decís la toalla del baño? Yo soy bastante caprichosa. La toalla del baño ya lo logré. ¿Lo lograste? Sí. Lo logré. No queda más. La cuelga muy mal. Porque para los que no saben, Paola tenía una cruzada en redes, que era que, Pedro, la toalla no dejaba en el... La toalla en el piso mojada y la ropa sucia al lado del tacho de la ropa sucia. O sea, como que él no podía decidir si eso estaba sucio o no. Como que lo dejaba ahí para... Esa fue su justificación. Y digo, ¿pero por qué dejás toda la ropa desarmada al lado del tacho? Y le digo, ¿está el tacho ahí? Y me dice, es que no puedo decidir si se puede usar una segunda vez o no. Digo, bueno, ahí en el piso no se va a poder usar seguro. La toalla la empezó a colgar, pero Pedro, director, es muy lindo trabajar con él. Muy lindo. Muy bien. Bien. Cortamos la parte fea. Sí, perfecto, perfecto. A ese me pasa, no sé si es para lavar o no. Yo creo... Ante la duda. Ahí te acompaño, me parece que todos no... Mirá más, sí. Ahí con algunas cosas... Sí, que sí. Bueno, segunda vez. Claro. Pero la dejás al lado del... No, no. Si es una toalla, no la dejo en el piso. La dejo colgada. La toalla era una costumbre que tenía y se me quedaba en el piso. Es verdad, ahí estaba mal. Se me quedaba. Claro, se quedaba ahí la... Qué increíble ella, ¿no? Se quiere... Pero bueno, ella también tiene muchas cosas, yo no las cuento. ¡Upa! ¡Upa! ¿Para por qué puede volver? ¿Cómo qué, por ejemplo? No. Ah, no, si puede volver, no las cuento. Pero así no podemos hacer el juego. ¿Por qué? No, no, no. Pero yo soy... Por ejemplo... Ahora soy muy ordenado yo. Soy muy ordenado y hago mucho de la casa, mucho. Ella es, y bueno, a veces cuando tiene fotos, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, no, digo, el desmonte de todo, de todo, la Paula Chávez. Claro. Hay de todo. Hay de todo. De cejas y cosas y pestañas. Claro, vos decís, ¿a qué hora se termina? ¿Dónde va a entrar todo esto, no? El desmonte. Sí, porque el baño es de ella. Eso está claro. ¿Cómo es con el tiempo? Está claro, está bueno que lo tenés claro. Pero el baño es de ella. El baño es de ella. Por eso mi toalla de centona. Claro. Pará, pero esto me lleva a preguntarte... Mis lugares siempre, mi neceser, siempre quiero tenerlo ahí, desaparece. Claro, porque no tiene que ir. Tiene 40 cremas. ¿Cómo es con los horarios, con el tiempo? Tenemos que ir a determinados... Ella piensa que es puntual y es lo más impuntual del mundo. Muy impuntual. Ahora entré en una que no. ¿Cómo venís con las ramas del centro de mesa? Ah, no, eso es tremendo. Bueno, eso hace tres días, no, casi un día. Hace una semana que estoy subiendo historias y los reel, porque fue verdad. A mí lo que me gusta cuando genero ese tipo de humor es que son cosas genuinas. Me reí mucho. Y apareció un centro de mesa que era una... Sí, sí, pero que puso una hoja. Una oreja de elefante, se llama yo, ni sabía que se llamaba oreja de elefante. Nada, pero toda la mitad de la mesa la aviso. Y era tremendo y, bueno, empecé a hacer videos con eso, de dando utilidad a esa oreja de elefante. Y después se la llevó, entonces yo la extrañaba, entonces hice toda una novena. Ah, lo todo, pero escuchá, es la próxima obra. Un buen guión, claro. Bueno, Misterio en la Cabaña. Misterio en la Cabaña, Misterio en la Cabaña. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. El sábado dos funciones. Las entradas creo que son por Red Tic. Sí. Así que, bueno, para que vengan a disfrutar en familia, el Día de la Madre, el domingo también es un... Vamos a estar ahí disfrutando, festejando, brindando, abrazándonos. También tenemos siempre un show en el final de la obra. Vamos a hacer algo nuevo de lo del año pasado, porque ahora lo que hicimos en Carlos Paz, que hay como un medio, un concurso de baile, así que... Una de las cosas que hacían mucho en Campié en las notas anteriores es que es un espectáculo para toda la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque nosotros nacemos en Carlos Paz. Y en Carlos Paz están de vacaciones, la familia está de vacaciones. Entonces pensamos en eso, en nuestro público, que no es para que los chicos vengan y no se espanten, sino que la pasen bien y se divierten y siempre pensamos alguna cosita. Así que me parece que es una comedia muy completa y, bueno, estamos muy contentos. Y no nos queda mucho, entonces estamos con muchas ganas porque este año, bueno, se vio así, estamos ahora con este fin de semana y después por ahí ya es el último, estamos viendo porque todos tienen otros trabajos y demás. Así que, bueno, lo vamos a hacer con muchas ganas. Pedro, muchísimas gracias a ustedes. ¿No dejaste de sonreír? Ah, no, es un pedido especial para Pedro. ¿Sabes qué, Pedro? Mi madre es muy, muy fanática. Y te está viendo ahora, no le podés mandar un beso. Llama a Mónica, mándale un beso. Mónica, ¿no va a venir el fin de semana, Mónica? No sé. Cata, jugátela. Capaz que la doy. Acá la entrada. La dependencia de la madre, claro. La dependencia de la madre. Podrían ir por el interior de nuestro país y van a Florida. Ahí va. ¿Pero vive en Montevideo? No, vive en Montevideo. No, en Florida. Ah, estuvimos a punto de ir y no. Ay, no te lo puedo. Bueno, si quiere venir yo la invito a Mónica. Ay, se muere. Por favor, mándale un beso que ya está muerta. ¿A dónde está? Ahora, revuella, por favor. Bueno, Mónica, si querés venir de Florida. ¿Cuánto hay de Florida acá? 100 kilómetros. Ah, nada. Nada. 100 kilómetros hago todos los días yo. Por eso. Bueno, Mónica, si querés venir, yo te invito, pero vas a terminar en el escenario bailando. Ay, me muero. Un problema se va a hacer. Ay, qué lindo. Bailando con Pachu, un reggaetón. Un problema. Ay, gracias. Por favor, de verdad, ¿eh? De verdad. De verdad que viene. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos, dale.